Ay dale duro esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese guiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi conseña sale a su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa que espera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi conseña sale a su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Chévere, qué chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini Qué linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Marisol era blanco de todas las piratas Después de un rato se metió a nadar Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Y mucho regatón Fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini Qué linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Marisol era blanco de todas las piratas Después de un rato se metió a nadar Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado le digo como es que era el tono y empecé a hablar Tu maquinita me tiene trabado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia, fue larga desilusión Te llamé larga distancia, fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato, pues paparato me contestó De nuevo pasé un mal rato, pues paparato me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado le digo como es que era el tono y empecé a hablar Tu maquinita me tiene trabado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper A mi me gusta bailar con Josefina, y yo la invito porque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de donde es, donde vive ni quien es Que me pone misteriosa, y no consigo ganarme su confianza Aunque ella sabe que me mata su confianza Y Josefina no se ve que enamora, solo quiere ir a bailar Lo demás no le interesa, por el acento parece colombiana Y a veces pienso si será panameña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Solo sé que se llama Josefina, se veré cuando camina, que baila, que fascina y con sabor Se pone su baldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor Que si es colombiana, la clase está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicano de Ecuador, no sé yo Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor Se pone su baldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor Que si es colombiana, la clase está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicano de Ecuador, no sé yo Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor Oyecito, se nos pasó la mano el chabón Oyecito, se nos pasó la mano el chabón Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Chito Corrachado Chito Corrachado Chayra Alésate Aléjate de mi mente, todas mis ilusiones te has llevado Aléjate para siempre, dejaste en mi interior muy lastimado Vete por favor, no te quiero más, vete por favor, vete Vete por favor, no me busques más, vete por favor, vete Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor, que me dejó tu amor Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor, que me dejó tu amor Joyeros 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 Repito Joyeros 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 Aléjate Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor, que me dejó tu amor Joyeros 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muerte, muerte, mi santa muerte Con tabaco aguardiente esta humilde oración Te pido, jefecita, nunca es tu conducción Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Sabes que México te ama mi señora emperatriz Elegante y humilde e imponente en mi país Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte En Guajería de Nijekuayán se te voy a servir Te pido y me arrodillo ante ti Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Santita, protege a todos los que necesiten de tu mamá Yaira Yaira Y el grupo de la consola Gabriel Luchavo Yaira 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 Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Rico, en su vida Jainas Ay, dale duro esos tambores, hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi conseña salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Baila, delicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa que espera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quieran Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi conseña salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero El mensajero del sabor, el mensajero Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Y si es que ven a todo el mundo bailando Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Marisol era blanco de todas las piratas Después de un rato se metió a nadar Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Marisol era blanco de todas las piratas Después de un rato se metió a nadar Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Oye Martín Ujela Jr Hey dude El rico Calientito Cuidurón El rico El rico inside y ки Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas tu maquirita me contestó Y todas las diez llamadas tu maquirita me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado le digo como es que era el tono y empecé a hablar Tu maquinita me tiene atrapado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia, fue larga desilusión Te llamé larga distancia, fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato, pues tu aparato me contestó De nuevo pasé un mal rato, pues tu aparato me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado le digo como es que era el tono y empecé a hablar Tu maquinita me tiene atrapado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Música A mi me gusta bailar con Josefina, y yo la invito porque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de donde es, donde vive ni quien es Que me pone misteriosa, y no consigo ganarme su confianza Aunque ella sabe que me mata su belleza Y Josefina no se deja enamorar, solo quiere ir a bailar Lo demás no le interesa, por el acento parece colombiana Y a veces pienso si será panameña Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Se pone su faldita, se pone pantalón Pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana, la cosa está re buena Será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana, mexicano de Ecuador, no sé yo Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Se pone su faldita, se pone pantalón Pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana, la cosa está re buena Será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana, mexicano de Ecuador, no sé yo Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Oyecito, se nos pasó la mano el sabor Y que baila que fascina y con 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 sabor Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer Porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer Porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer Pero que vampiro papá Por eso salgo en las noches en busca de una aventura Porque la noche es que quiero a la mujer con locura Por eso salgo en las noches en busca de una aventura Porque la noche es que quiero a la mujer con locura Vampiro, 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 vampiro Vampiro, 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 vampiro Vampiro, 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 vamp El que no sabe